Hola amigo, soy Martín Micacha, justamente haciendo los esfuerzos he llegado a Dermas Perú para ponerme en manos de un profesional de la dermatología, el doctor José Parcana, con el esfuerzo de todo, 18 años de experiencia, dermatólogo estético, que por supuesto recibió su bono en el gobierno, para que me estante la piel, el agarro, y poder estar óptimo para toda mi vida, justamente ahí está llegando, doctor. Hola Martín, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ti. No solamente fue el bono, fue la vacuna también. Bien, se agarruya que nos hemos puesto ambos, 37 vacunas. Claro, sí, sí, pero sí. Doctor, quiero que toda su experiencia, 18 años de carrera, y toda la pericia médica que usted tiene, le ponga al servicio en mi piel, para poder ser el bebito que fío, para el tonto que fío, todo el hecho grande. Estamos de acuerdo, vamos a hacer un tratamiento que está asegurado. Mira, te quiero comentar que hace dos días vino el ingeniero Yukimori. Yukimori ha venido. Así es. Seguramente quiere volver a la política. No, se va a favor y se va a favor. A mí me tienes que volver más joven. Perfecto, ahí estamos. Exactamente. Entonces tú me aseguras que tú tocándome, me conviertes en un bebito. Así es. Por favor, a ver esto que me arroja. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Alcú, alcú. Me he hecho un análisis, con el amor de todo, el doctor José Parcata, y el agarro. Eres mi bebé, mi bebito fío, fío, caramelo de chocolate, empávame.